Desde el Colegio Privado Mecenas presentamos este material. Muy, muy especial. Vamos a despedir a nuestra cuarta promoción. Un acto académico que es un cierre de ciclo. Así que para nosotros es toda una emoción. Para mí en lo particular despedir a estos alumnos que fueron míos desde el primer año. Así que, importante la noche. ¿Cuáles son las palabras para ellos? Y que acá sacaba, no sacaba nada. Que acá ahora tienen que avanzar por su propio medio. Que tienen que buscar sus nuevas amistades, sus nuevos estudios. Y bueno, que el futuro es para ellos. Seguramente ustedes han hecho un seguimiento de estos alumnos. ¿Y qué carreras han elegido? Bueno, tenemos diseño gráfico con excelentes notas de nuestros alumnos. Ya algunos de la primera promoción a punto de recibirse con excelentes promedios. Ciencias económicas también tenemos. Arquitectura. En general a todos les ha ido muy bien en la facultad. ¿Estos alumnos que egresan eligieron carreras afines? Sí, también algunos todavía están indecisos a pesar de que estamos terminando. Pero la mayoría sí va a ir a licenciatura en sistemas, ciencias económicas, ingeniería civil. Ya están todos pre-inscriptos para sus carreras universitarias. ¿Cómo les ha ido en este año 2014? ¿Es tiempo de balances? Sí, fue un año movido. Se cumplieron muchas de las metas solicitadas. Tuvimos grandes logros. Nuestros alumnos respondieron. Tuvimos mucho trabajo solidario. Que a los chicos les gusta. Y les hace ver otra realidad. Y eso nos deja muy contentos. Trabajamos muchos valores. Trabajó la gente de conciencia con nosotros. Tuvimos historiadores. Tuvimos, aprendimos RCP. Y obviamente toda la oferta académica con muy buenas notas.